Somos la columna del noreste, estamos agrupando gente que viene del norte, de Navarra, de Aragón, de Cataluña y estamos a la altura, estamos llegando a Medinaceli y el esfuerzo obtenido está haciendo que muchas personas estén teniendo dificultades, limitaciones físicas, estamos atendiendo los medios propios pero nos vamos quedando un poco cortos entonces estamos, aparte de hacer el llamamiento de que sumen a nosotros, porque lo cierto es que como experiencia personal es interesante lo es también como experiencia social y necesitaríamos que algún ATS que esté aburrido en casa, un médico, alguien que tenga capacidad para dar atención sanitaria se nos uniera, nos vendría muy bien porque estamos atendiéndonos entre nosotros y ese fin se va anotando con los días de marcha agradecemos por tanto, si hubiera alguien que quiera venir, echar una mano, sería magnífico, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!